Es el caso de Sergio, un transportista autónomo con dos hijos que también perdió la casa y los dos camiones que tenía. El matrimonio tiene una deuda que no puede seguir pagando y se han acogido la ley después de vender todos sus bienes y cerrar la empresa. Todos los meses que he ido pagando, todos los años que he ido pagando y al final me han dejado una deuda a colgar de 70.000 euros.